... Voy a comentaros algo de Alcud porque veo caras nuevas y no sé si todos nos conocen o no... ...y bueno, por aquello del marketing, ¿no? Habrá que quedarse a conocer. Veréis, llevamos hoy, este año justo, 2014, llevamos 15 años trabajando en el tema de solidaridad... ...en el tema de cooperación y bueno, estamos muy orgullosos porque como son tiempos malos para la cooperación... ...el poder seguir haciendo cosas, el contar con gente como nuestros socios, colaboradores y la gente que nos apoyáis... ...que bueno, que creemos que es de vuestro interés lo que hacemos, pues creo que no es falsa modestia... ...que nos debemos de sentir contentos, ¿no? Y ahí estamos. Nosotros trabajamos en muchas cosas, aquí nos veréis en las actividades de charlas, de sensibilización... ...es uno de los proyectos que tenemos, pero también hacemos actividades y proyectos de colaboración... ...con el Centro de Derechos Humanos de Gaza, también ahí está abierto también en Cisjordania... ...y nos complace decir que hemos colaborado en las financiaciones de la oficina, la apertura de Cisjordania... ...fue uno de nuestros proyectos también, la apertura de la oficina de Derechos Humanos de Gaza en Cisjordania... ...y dentro de las actividades que ellos hacen, aparte de la financiación de sus trabajadores... ...que son los que recogen dato a dato las cosas que van pasando día a día en Gaza, ¿no? ...en Cisjordania, también hay proyectos de presos, de mujeres, de niños. Otra de nuestras actividades, bueno, que ya llevamos muchos años haciendo es la velada de música. La velada de música en Giro Alfaro hace que empezáramos a colaborar con una asociación pedagógica... ...que hace trabajos con niños de apoyo educativo y, bueno, también de diversión, por supuesto, en Gaza también, ¿vale? Y es un poco así en resumen, ¿no? Pero, bueno, como veréis, nuestras actividades son un poquito variadas. Bueno, quiero deciros que quiero plantear dudas, ¿vale? Y lo que... una de las cosas que quería comenzar a decir era que cuando hablamos de mujer árabe... ...pienso que, bueno, me refiero sobre todo a la gente occidental, europea, malagueña, andaluza... ...seguramente a la gente que viene de un país árabe, ¿no? Pero cuando tenemos esa imagen, pues muchas veces pensamos, más que nada, a una persona musulmana... ...y, bueno, en muchos casos podemos pensar que tienen apañuelos, ¿no? Y como que se nos viene a la cabeza. Pero sí quiero decir que a veces nos planteamos problemas que no son, ¿no? Porque no todas las mujeres que viven en países árabes practican la religión musulmana tampoco... ...e incluso todas las personas que viven en los países árabes tampoco son musulmanas, ¿no? Entonces, me gustaría, no sé, que a veces empezáramos yo misma lo voy haciendo como ejercicio... ...que soy la primera aprendiz, ¿no? Tener la mente más abierta y que no solo pensemos en un cliché determinado, ¿no? Si nos ponemos a pensar tenemos muchas confusiones. Porque las mujeres de Irán no son árabes, las mujeres en Afganistán no son árabes tampoco, que sean musulmanas. Las mujeres de Indonesia, en cambio, son musulmanas y no tienen nada de árabe, ¿no? Y, bueno, son cosas muy variadas, ¿no? No me estoy inventando nada. Cuando hablamos de que se habla, sobre todo cuando se comparte la tradición cultural, se habla de un marco árabo-islámico, ¿vale? De todas las zonas de Magreb, Magreb, Masreb también. Y son un poco zonas comunes en cuanto a tradición cultural. Aunque los idiomas no solo siempre sean árabes porque se habla persa o se habla... Pero hacemos esas zonas. Esas zonas son las de estudio. Y eso lo estudian muchos estudiosos. No solo lo que yo pueda estar diciendo ahora. No me lo saco de las mangas, no me atrevo yo a tanto, ¿no? Pero lo podemos escuchar y leer en artículos de Gema Martín Muñoz o en estudiosos de antropología como Pierre Bourdieu. Vamos, que no me atrevo yo si no. Y, nada, deciros que una de las cosas que también me planteo es que cuando hablamos de feminismo, de lucha feminista, de la lucha de la mujer, parece que tenemos la patente en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Y la patente no es nuestra, ¿vale? Las mujeres llevan luchando toda la vida en todos los países, de la medida y en la forma que pueda, con las estrategias que cada una se monta y cómo se organice. Entonces, pero tenemos que salir un poco de nuestros clichés, hacer una mirada un poquito más amplia, que a veces, bueno, es que también estamos educados para que lo nuestro sea lo mejor, pero que la curiosidad, que yo creo que nos podemos suponer mucho de la gente que está en la sala, nos lleve un poquito a mirar más allá y que pensemos que la lucha feminista no es patente nuestra, ¿no? Bueno, como no voy a dar la charla yo, me voy a callar, voy a dar paso a Nora, que va a empezar la primera. No sé para qué escribo, porque luego ni lo leo. A mí va a ser igual. Pero casi mejor, ¿no? Mejor. Sí. Bueno, yo no sé si me escucháis. Yo creo que no necesito en el micro. Que empezamos como era esto. Que te quería presentar primero. Ah, me lo presenté. Ella es tan humilde que no le hace falta nada más. Nora es compañera de Alcud. Yo la siento ya como una colaboradora, porque últimamente en casa he escuchado hablar de ella. Bueno, Alcud está participando en la coordinadora de Málaga Solidaria. Nora es la presidenta actualmente. Ella trabaja en la Fundación de Proyectos Solidarios para la Infancia y, además, saca tiempo para más cosas, evidentemente, porque lo de Málaga Solidaria al final es un voluntariado de tiempo libre y, bueno, algo más que también se hace. Pero está siendo muy importante en Málaga. La coordinadora malagueña de Málaga Solidaria está haciendo una importante labor de denuncia. Son momentos malos, ¿vale? Y no han hecho… Bueno, lo de boicot es como muy fuerte, pero no han hecho ahora mismo unas situaciones muy complicadas. Si sabéis, muchos lo podréis saber. La Diputación Provincial ha cerrado los fondos, ¿vale? Y no ha dejado con proyectos que aún siguen pidiendo requerimientos y siguen haciendo la puñeta. Málaga Solidaria está con una junta directiva que se rompe la cabeza, ¿vale?, denunciando y haciendo las estrategias que haga falta, tanto jurídicas como administrativas, para denunciar esto y para darlo a conocer. Y la última rueda de prensa fue la semana pasada, ¿vale? Sí. O sea, que esta chica saca tiempo para muchas cosas. Bueno, tengo un buen equipo de personas. Algunas las veo por aquí. Ahí está Luis. Luis que estuvo también en la rueda de prensa. Para denunciar el acoso y la situación en la que tiene la Diputación de Málaga a las ONGs malagueñas. Bien, yo quiero mi powerpoint. A ver, ¿esto cómo se hace? Voy, voy, ya. Ah, va, esto. Genial. ¿Y ahora? Bien. Primero, quería, pues, presentaros a la coordinadora de Málaga Solidaria, que es una federación de ONGs malagueñas que trabajamos por la cooperación internacional de desarrollo y que nuestra labor es servir de nexo de unión entre las ONGs y las administraciones públicas para hacer una labor de denuncia, como ha dicho Eva, para hacer una labor de información y de transparencia. Desde 1996 ya llevamos, pues, casi 18 años desarrollando esta labor de nexo y de unión y, como ha dicho Eva, también formamos parte, no solo de… O sea, estamos también en el Consejo Municipal del Ayuntamiento de Málaga de la Cooperación y en el Consejo Provincial de Cooperación y en el Grupo de Redes de la Coordinadora Andaluza. Eso quiere decir que Málaga Solidaria, que lo explico fácilmente, es la coordinadora de ONGs malagueñas que, al mismo tiempo, tiene su voz en toda Andalucía a través de la Coordinadora Andaluza. Con lo cual, nuestro papel va un poquito más allá. Informaros también que actualmente desde Málaga Solidaria tenemos en marcha una radio, una radio que se llama Málaga Solidaria, que desarrollamos con onda color. Ojalá me hubiera traído este 9.0, la frecuencia, para que podáis seguirla. 107.3, y es los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ahí podéis escuchar temas de cooperación, temas con enfoque de género y podéis hacer preguntas y participar. Yo creo que es un espacio muy interesante para las ONG, pero también para todos los malagueños y malagueñas, para saber y participar. Málaga Solidaria también tiene Facebook y tiene Twitter. Yo hago promoción para que nos sigáis y veáis qué estamos haciendo y apoyarnos en nuestras movilizaciones. Que, además, desde Málaga Solidaria también apoyamos las movilizaciones que se están dando en Málaga. O sea, queremos participar en la marea violeta, la marea naranja y todas las plataformas que se están organizando y se están moviendo. Bien, también informaros que este año se cumplen los 20 años de la campaña por el 07, ya han pasado 20 años. Y desde Málaga Solidaria vamos a desarrollar, estamos desarrollando una campaña que se inició con la rueda de prensa que comentó Eva, denunciando la situación a la que nos enfrenta la Diputación de Málaga. También podéis participar en esta campaña porque tenemos muchas actividades que queremos poner en marcha y, bueno, solo es cuestión de apuntarse. Bien, también, bueno, como dije, uno de los propósitos de Málaga Solidaria es intensificar nuestro papel en la movilización social. Porque muchas veces se oye a través de los medios de comunicación que aquí lo estamos pasando mal, cómo podemos ayudar a las personas que viven en otros países y demás. Pero es que es el momento de sensibilizar porque hay mayor empatía. O sea, si aquí las personas lo están pasando mal, que es cierto, en los países en los que siempre se ha pasado mal, a nivel económico, vulneración de derechos, no podemos olvidarnos. Porque esto no se trata de pobreza, de pobreza únicamente económica, si comes, no comes, si tienes ropa, no tienes, sino que es una cuestión de dignidad y una cuestión de vulneración de derechos. Y si nos fijamos por haber, no sé cómo decirlo, quizás dado la espalda durante muchos años, no el sector de la zona G, sino otros sectores, a los países en desarrollo, nos hemos acostumbrado y ahora no sabemos defender nuestros derechos desde aquí. Estamos tan acostumbrados a tenerlos que a veces ni siquiera nos damos cuenta que los vamos perdiendo. Y no sabemos cómo defenderlos. Bien. Bueno, comentaros que desde Málaga Solidaria son muchas las voces de la mujer que se encuentran representadas. Entre ellas la mía, pero también hay una compañera que es de origen marroquín. Bien. Yo me he criado en Málaga. Y me he criado en un contexto europeo y marroquín, árabe. Me eduqué en una familia en la que cuando entrabas por la puerta de casa, entrabas en Marruecos. El idioma era el árabe, las costumbres eran árabes, la tradición, todo. Luego salía, iba al colegio y entraba en lo que era la cultura occidental. Hablaba el español, seguía la cultura, la tradición, todo lo que fuera en el contexto en el que vivía. Porque a mí me enseñaron a vivir en el equilibrio entre las dos culturas. Bien, vivir entre dos culturas me permitió, pues como he dicho, entre dos culturas, dos religiones, aprender a tender puentes de diálogo y el límite me lo marcaban los derechos humanos. Ese era mi límite. O sea, hay tradiciones que llevan toda la vida y más y que parece que son inviolables. Pero si vulneran los derechos humanos no sirven, hay que cambiarlas. Y podría enumerar unas cuantas y supongo que después tendremos un momento de debate y yo pondré las mías, vosotros si queréis ponerlas vuestras, pero para mí el límite es la vulneración de los derechos humanos. Bien, comentaba de niña, de adulta. De adulta he viajado a Marruecos. O sea, yo he empezado a ir realmente a Marruecos y a vivir Marruecos cuando he sido adulta y a través de la cooperación y trabajando ahí. Y fue un momento de reconciliación con mi país de origen. Y todavía me sorprenden algunas cosas. Sí que es cierto que al principio vas como muy cargada de la mirada occidental y la mirada europea. Luego te vas acostumbrando y te vas dejando llevar por las costumbres, la forma de hacer y tal. Pero hay cosas de las que no me acostumbro. Por ejemplo, no me acostumbro a que parece que hay reglas no escritas en las que las mujeres no gozan de los mismos derechos que los hombres y siempre se justifica por razones de cultura, de tradición, religiosas y demás. A eso no me acostumbro. Luego tampoco no me acostumbro a que la calle sea la propiedad del hombre. Yo voy a Marruecos y hay un ejercicio que hago habitualmente y es contar cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Normalmente, de cada nueve hombres hay una mujer. Y luego también te hacen incómodo estar en la calle. La que ha estado en Marruecos o en países árabes, pero yo puedo hablar de Marruecos, lo sabe. La mirada, el acoso, el decirte piropos, diferentes cosas. Y luego hay un detalle que a mí me molesta muchísimo y lo voy a contar, no lo he escrito allí, pero lo voy a contar. Las llaves, las llaves y las monedas. Cuando tú pasas y un hombre te quiere molestar por lo que sea o le estorbas en la calle y empiezas a hacer sonar esas monedas y esas llaves. Curioso. Si queréis después os cuento mi interpretación. Bien. Seguimos. Luego, otra cosa a la que no me acostumbro es el pañuelo. Pero sobre todo en el contexto en el que yo trabajo. Yo trabajo en una organización, Proyecto Solidario por la Infancia, que trabajamos desde un enfoque de derechos humanos. Y he tenido la ocasión de coincidir con muchas mujeres de asociaciones de derechos humanos y de asociaciones que trabajan con enfoque de derechos y llevan pañuelos. Y esto es una visión personal. Para mí, que una mujer lleve un pañuelo y defienda los derechos humanos me resulta contradictorio. Porque uno de los principios es la no discriminación. O sea, estar todos iguales. Entonces, ¿qué me diferencia a mí de otra mujer o de un hombre al llevar pañuelo? O yo me marco la diferencia al ponérmelo. Entonces, me resulta muy difícil creerme eso. Y además, me resulta muy difícil porque conozco la simbología. Puedo hablar desde el otro lado. Sé lo que puede suponer ponerte un pañuelo. Esto va a resultar muy fuerte, pero lo tengo que decir. Porque ya me he lanzado. Yo cuando veo a una mujer pañuelo, y me disculpan las presentes, pañuelo, en mi imaginario yo veo a una mujer encadenada. Y hablo de una visión personal. Bien. Y como decía, de nada me sirve que también digan que es una elección personal, que la mujer elige, que es libre y ella decide. Que no es una presión del padre, ni de la madre, ni del marido, ni del hermano y tal. Pero es que la presión social es tan fuerte, tan fuerte, que llega un momento que la mujer no le queda otra opción. O sea, si socialmente quiere sentirse integrada y cómoda, y puedo incluso decir, si quiere casarse, libremente elige llevar pañuelo. Y a partir de ahí no hay marcha atrás. O sea, ya si te lo quitas es tremendo, aunque hay mujeres que se lo quitan. Pero que tampoco, o sea, a lo largo de tu vida puedes elegir una cosa u otra y cambiar de opinión. Aquí, por lo visto, no existe esa opción. No sé si me estoy extendiendo mucho, ya termino. Pero ahora quiero hablar de España. Que también por España, pues hay cosas que no me agradan. O sea, yo, con mi doble visión, pues puedo comentar. Y me voy a quedar así, en lo sencillo, en el tema de por encima. Pero profundizo, cuando queráis. La esclavitud de la mujer occidental, por seguir la moda. Eso de tener la talla 36 o 38, y si no, pues una baja autoestima, y si no, pues no voy a ser feliz, y si no, pues no voy a tener novio, y si no, no sé qué. O sea, esa talla. Y eso, pues, ¿qué impide? Pues que puedan disfrutar de una buena comida y de una alimentación equilibrada. Aparte de las enfermedades que pueda acarrear, como la alergia y la bulimia. Los tacones. Esa niña con esos tacones que parece rascacielos. Que duele la espalda, que, bueno, que duele el cuello y la planta de los pies. Y incluso tiene que ir con las zapatillas en la mano cuando termina la marcha. Las minifaldas, con todo el frío. Y mira que en Málaga no hace mucho frío. Pero esa esclavitud de la moda. La diferencia. Que aquí una mujer se puede quitar los tacones cuando quiera. Y un día se los pone, otro día no se los pone. La manifalda igual. Pero con el fiel no. Todos los días. No te lo puedes quitar. Sigo. Bien. En general, en ambas culturas todo es mejorable. La única hoja de ruta, los derechos humanos. Y también quiero decir que para la mujer árabe, el ejemplo de la mujer occidental quizá no sea del todo válido. O sea, cuando una mujer árabe ve lo que ha conseguido o no ha conseguido una mujer occidental, no le sirve de ejemplo. Y quizás por eso muchas veces se aferre a sus tradiciones, a sus costumbres, a su hijab. Porque a él le resulta más seguro. Quizás. En definitiva, yo pienso que quizás una mezcla, conseguir un modelo, que yo todavía no lo imagino, pero lo creo viable. Ni occidental ni árabe. Un modelo intermedio en el que todas las mujeres podamos sentirnos identificadas. Porque la mujer árabe puede aprender mucho de la occidental, pero de la occidental también es de la árabe. Y muchas veces parece que es que si las mujeres árabes no seguimos nuestro modelo europeo, porque yo me tengo que llamarnos en todos, pues no va a ser feliz. Pero es que aquí también tenemos muchas carencias. Entonces, entre todas, a ver si encontramos ese modelo en el que todas nos podamos sentir identificadas y llegar a un punto de equilibrio. Y ahora quiero hablar de la Asociación Al-Quds, de solidaridad con los pueblos del mundo árabe, que es miembro de Málaga Solidaria, y que en su labor de fomento de la sensibilización y de las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad con los pueblos del ámbito geográfico, conocido como mundo árabe, nos ofrece la oportunidad de conocer de la mano de Bajira Abdullatiz Yesin un poco más sobre la mujer en el mundo árabe. Y quiero presentaros a Bajira, que tiene un nombre precioso. Bajira Abdullatiz es una luchadora por los derechos de la mujer, filóloga, escritora, académica, traductora y periodista. En su trayectoria he ejercido como docente en la Universidad de Bagdad, en la Autónoma de Madrid y en la Comprudencia de Madrid y en la Universidad de Salamanca. Es fundadora de la editorial de difusión de cultura árabe El Aleph 2000 y coautora de los libros Irak, Bajo la Ocupación, Destrucción de la Identidad y la Memoria y Lapidación, Mujer Árabe, Islam y Sociedad. Y ha traducido al árabe libros de Rafael Alberti y Fernando Sabater, entre otros. A mí me encantaría escuchar los poemas de Alberti en árabe. A ver si puede ser. Tengo el libro, lo siento. Pues en otra ocasión. En otra ocasión. Bien, y quiero cerrar con un poema que se llama Empatía, que es lo que necesitamos Europa, Occidente y Oriente. Siempre tengo un espacio en el corazón para los demás. A las nueve de la noche le salpicaba el dolor. Empañaba la pantalla de su tele. Por la mañana le encontraron. Esa noche decidió apagarla. Tambaleándose fue a su cama. Por la mañana le encontraron, inundando en la sangre de los demás. Es de Bajira. Es precioso. Bueno, pues ya. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Ante todo, quisiera darles las gracias a todos ustedes por el hecho de sacrificar y venir esta tarde aquí, teniendo en cuenta que hay muchas actividades tal vez más interesantes que la nuestra. O más lúdicas, mejor dicho. También quisiera dar las gracias a la Asociación El Quds por la amable invitación que me han dirigido. También, por supuesto, a Eva, a Pilar, a Nura y a mis queridos amigos. Y aquí es Ahban, Afraj y su familia que han venido precisamente para acompañarnos. Y por supuesto a todos ustedes. Es un placer para mí venir por primera vez a Málaga. Porque llevaba años con ganas de venir y siempre ocurría algo que me impedía la venida aquí, a esa bendita tierra y maravillosa tierra. Y lo más gratificante que me ha pasado, nada más coger el tren, ver la estación María Zambrano, una de mis figuras más admirables. Y yo creo que una de mis obras, traduciendo a la hora de cosas, fue su libro, Filosofía y Poesía. Lo traduje hace muchísimos años, ya no sé de cuándo estuve ahí en Irak. Entonces, me hizo mucha ilusión el hecho de darle ese homenaje. Entonces, enhorabuena a esa figura, que es una figura universal. Y la verdad que eso me da mucha satisfacción, teniendo en cuenta que yo vengo para un acto hablando de las mujeres en un mes, donde normalmente se celebran los logros de las mujeres a nivel de la humanidad y el mundo entero. Y también los fracasos y los anhelos de las mujeres. Y hoy, esta tarde, quiero compartir con todos ustedes algunos cuentos de mujeres iraquíes. Primero voy a dar algunas pinceladas sobre mujeres árabes, muy rápidas. Y luego voy a centrarme en el tema de las mujeres de Irak, porque también me urge hablar de ello. Como bien ha dicho Eva, que hay un estereotipo que siempre nos choca, especialmente a nosotras, las mujeres árabes, musulmanas, porque no nos reconocemos en el estereotipo que se extiende muchas veces, casi siempre, en los medios de información, en la tele, en las películas. Y lo que más nos da rabia es el hecho de ver cómo este estereotipo arrasa. Incluso a veces a gente se supone culta, gente que se supone que tiene acceso a la información. Y hablando también del tema, por ejemplo, de confundir muchas veces conceptos, terminologías, denominaciones, hablando del mundo árabe y del mundo islámico, no se sabe qué diferencia hay entre ambos. Pues sencillamente, el mundo árabe es el mundo que se extiende desde Marruecos hasta Irak, con 21 países árabes. Lo que les une es la cultura árabe, la lengua árabe. El islám en parte, pero no es todo, porque hay cristianos, hay sabéis, hay esidíes, hay rusos, hay muchísimas minorías, muchísimas. Entonces, sí, la cultura árabe es el denominador común. Pero, como he dicho, compartimos con otras religiones un montón de cosas importantes. Y luego, el mundo islámico es una denominación mucho más amplia, que se extiende desde Marruecos también, pero hasta Indonesia, que es un mundo mucho más amplio, de varias culturas. Además, una de ellas es la cultura árabe. Entonces, muchas veces, cuando se habla de sumisión de mujer, te ponen una mujer afgana y te dicen mujeres árabes. Ponen persa, lo que pasa en Irán, y dicen mujeres árabes. Pues no, señores. Hay que ser un poco más preciso a la hora de hablar sobre una cosa y otra. Eso no impide que, claro, hay cosas en común entre todas las mujeres en general del mundo, carencias en derechos, y en especial entre mujeres del tercer mundo, y no hablo de religiones, porque ¿quién se atreve a decir, por ejemplo, una cristiana americana se parece a una cristiana africana, por ejemplo? No tiene nada que ver. Lo mismo pasa en el islam, porque muchas veces dicen mujeres musulmanas. Pues no existe esa denominación, porque ni el mundo islámico es una gama homogénea, ni el mundo árabe es una gama homogénea. Una cristiana iraquí se parece muchísimo a una musulmana iraquí, pero no se parece a una cristiana de Estados Unidos, por ejemplo. Lo mismo, una musulmana de Europa se parece mucho a una cristiana de Europa, más de lo que se parece a una musulmana de Afganistán o Pakistán. Entonces, muchas veces, yo quiero, como he dicho, dar unas pinceladas sencillamente para provocar y para despertar cierta inquietud, porque hoy día la información está tan amplia, tan barata, se puede acceder a la información como queramos, solo tenemos que saber discriminar, distinguir la información, y esta es nuestra tarea como personas maduras, como mínimo. Digo eso, y voy a mencionar algo antes de olvidarme, el tema del hijab. Yo creo que el tema del hijab es un tema que se ha provocado desde Occidente más que desde ahí. Desde ahí no es el problema. Ahí hay unos problemas mil veces más acuciantes que el tema del hijab. Este es un tema de Occidente por excelencia. Y yo siempre, casi me niego a hablar sobre el tema del hijab, porque está solucionado el tema. Ahí hay de todo. Hay mujeres sin velo, hay mujeres con velo, hay mujeres que se llevan el velo porque les gusta, otras por convicción, otras sin convicción, otras por obligación. Hay de todo. De hecho, hay una investigadora sudanesa que hizo una tesis doctoral hace años sobre el hijab. Siete años dedicándose de su vida para estudiar el fenómeno del hijab. Y llegó a citar quince tipos de hijab. Entonces, cuando desde Occidente se habla del hijab, ¿de qué hijab están hablando? De la religión, de la pobreza, porque la carestía muchas veces, por falta de dinero, no pueden ir a pelucarías también y van al hijab. Otras porque de verdad creen, porque forma parte de la vestimenta de los musulmanes, tal como, por ejemplo, el sari en la India, o eso es algo. ¿Por qué aceptamos una vestimenta de una nación o de una cultura y negamos aceptar la otra? Mientras no sea obligatorio. Yo, para mí, eso forma parte de la vestimenta del dominio personal. Y punto. El hecho de hacer esa polémica, a mí, la verdad, me saca de quicio. ¿Por qué? Porque es una forma de desviar la polémica, el interés. Se roja luz por parte de los medios de comunicación sobre un tema que no urge para las mujeres musulmanas, ni las mujeres árabes, ni lo que urge ahí. Y de eso voy a hablar ahora sobre las mujeres de Irak. Es el hecho de defender unos derechos básicos. Estamos investigando una marcha atrás donde se quita el derecho a la vida, el derecho a la enseñanza, el derecho a tener atención médica, los derechos básicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas mucho más acociantes ahí. Y por eso yo siempre digo, si alguien quiere hablar del velo, por favor. Eso no es lo que urge. Vamos a hablar de otros temas. Hablando del tema también de las mujeres en general, por supuesto, antes teníamos una herida en el mundo árabe, la herida de Palestina. Y la situación de sus mujeres y el sufrimiento de décadas y de generaciones de mujeres y de chicas. Hace 11 años, precisamente en marzo, un marzo como este, tuvo ocasión o tuvo lugar una invasión sin precedente en la historia. Cuando Estados Unidos decidió invadir a Irak, pisoteando el derecho internacional en una guerra preventiva, un invento de los neoconservadores en aquel entonces, y alegaron en su momento tres motivos para aquella invasión. Primero, la libertad del pueblo era aquí. Y más que nada se centraron en la libertad de las mujeres. Curiosamente, las mujeres de Irak eran las más avanzadas de toda la zona. Teníamos dictadura, por supuesto, pero dictadura laica. Y en un mar de dictaduras, y más dictaduras, más bien medievales, oscurrantistas de alrededor. Y llegó la elección a Irak. Entonces, el hecho de alegar la liberación de Irak fue la gran falacia, y de sus mujeres todavía más. Si en Afganistán arrojaron luz, mucha luz, antes de la invasión sobre las mujeres detrás de su burco y estas cosas, pues en Irak no existía ese problema. Pero vendieron esa melonga. El segundo motivo, o la segunda falacia, fue el hecho de suponer un vínculo entre Al-Qaeda, la organización terrorista, y Saddam Hussein. Y también fue otra falacia, porque en realidad Saddam era laico, y uno y otro veía en el otro su enemigo. La tercera falacia fue el hecho de suponer armas de destrucción masiva, que luego también se desmanteló, el tercer argumento. Entonces, vamos a centrarnos en lo que fue denominado en su momento como liberación del pueblo Irak y de sus mujeres. Nada más entraron los americanos, desmantelaron todas las fuerzas de seguridad, todo el ejército, toda la policía. Entonces, se dejó el país de par en par. Y ahí empezó, y voy a centrarme más que nada en la causa de las mujeres, porque en realidad las mujeres fueron la víctima por excelencia desde la ocupación hasta hoy día. Hasta hoy día. Y voy a citar el último ejemplo, espero que no se me pase, sobre la ley Jafari, que se quiere ahora legislar por parte del gobierno actual. Se formó por primera vez en Irak, después de la ocupación del 2003, un consejo provisional donde fueron representadas las fuerzas políticas del país. Y lo primero y lo más curioso es que se empezaron a hablar no de pueblo iraquí, sino de chiíes, suníes, kurdos, árabes, turcomanos y otras minorías. Y también se dieron cuotas por parte del mentor Bremer, el administrador americano que gobernaba Irak. Y dio, según estas cuotas, que dividían al pueblo iraquí, dio tres escaños, de 30 y no sé cuántos escaños del consejo provisional, a las mujeres. Es decir, considerando a las mujeres como otra facción, otra formación política. Y así se sembró el tema de la cuota, el hecho de tratar al pueblo iraquí como facciones, como entidades, y empezó la lucha interna entre esas entidades. La primera mujer que fue asesinada fue una de esas tres mujeres, la laica. Las otras eran más bien representantes de partidos políticos de corte religioso. Pero esta fue doctora. Aqil al-Hashimi tenía dos doctorados, pero achacaban el hecho de ser probatista, pero nunca se supo. Pero fue la primera mujer asesinada en el 2003. Como para llamar la atención que vamos a empezar una fase de persecución a las mujeres, y mujeres más bien laicas o de cierta formación. Antes de adelantar más con el tema de la ocupación y lo que pasó. Por supuesto, la ocupación acarreó el hecho de destruir, destrozar la infraestructura del país. Hasta ahora, hasta hoy día, después de 11 años, no hay luz. Hasta ahora, la gente sufre cortes de luz hasta 20 horas al día. Hasta ahora, hay falta de servicios básicos, agua, luz, servicio sanitario, no hay. Hasta ahora, falta de seguridad. Y esta falta de seguridad empezó desde la invasión, cuando los americanos empezaron sus barbaridades, hasta hace dos años cuando se marcharon, pero dejaron el país en manos de milicias. Milicias de corte religioso, pro-iraníes, por un lado, versus terroristas de Al-Qaeda, suníes. Es decir, unos suníes, otros síes. Pero en realidad son dos facciones terroristas, se manipulan por manos, desde fuera, desde dentro, no se sabe, pero atendiendo unas agendas en contra del pueblo iraquí. Las mujeres sufrieron unas olas, primero, secuestros con la ocupación. Es decir, mientras había más de 180.000 soldados, se secuestraban a las chicas y a las niñas desde sus casas, a veces, desde sus escuelas, y así intimidando a las mujeres. Entonces, de hecho, las mujeres, por supuesto, dejaron el trabajo, dejaron sus escuelas, porque se vivían con el pánico y no podían. Y más en una sociedad conservadora como la iraquí. ¿Qué hacían? Muchas mujeres, algunas tuvieron que dejar el país con sus familias, otras tuvieron que cambiar, fueron desplazadas por amenazas, otras sufrieron, y esto es lo peligroso, amenazas, secuestros, violaciones. Todo eso no ha salido a la luz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería vender al mundo de que Irak es un país liberado. Irak está de enhorabuena. No salía nada. Y de hecho, y curiosamente eso, tampoco se habla mucho de eso, más de 360 periodistas de mujeres y hombres fueron asesinados desde el año 2003 hasta ahora. ¿Por qué? Porque en realidad es una forma de callar las voces. No querían que saliera esa realidad al mundo, porque se suponía el fracaso del proyecto americano, algo que no querían. ¿Por qué nos bombardeaban con las fotos de las mujeres de Afganistán antes de la invasión y luego nadie hablaba de ellas? También antes de la invasión de Irak, hablaban de las mujeres de Irak bajo la dictadura. Pues bajo la dictadura, en realidad vivían de enhorabuena en comparación de lo que iban a sufrir más tarde. También los americanos mismos empezaron a encarcelar a mujeres, hijas, hijas, hermanas, esposas, madres de dos facciones de la sociedad iraquí. Primero, cualquier persona que levantaba las armas para defender su patria. ¿Por qué? Porque se supone que para la teoría americana, que esta liberación no exigía una resistencia. Y por eso, curiosamente, se hablaba de insurgencia, rebeldía, militares, paramilitares, y nunca se hablaba de resistencia. Y esto es un hecho tan evidente en todo el mundo. Si hay ocupación, hay resistencia. Y no se habló de eso. Incluso después de perder más de 4.500 soldados, saliendo, pitando de Irak, al final, y dicen, no, insurgentes. Pues esta es la tergiversación de la realidad. Esa es la forma de manipular los datos. Censura, no sale nada. Y segundo, el lenguaje, el lenguaje periodístico que se utilizaba. Y luego las mordazas, amenazas a periodistas y asesinatos a periodistas para censurar la información para que no saliera nada de Irak. Por supuesto, no voy a alargarme mucho con las barbaridades que cometieron los americanos porque eso basta con poner en Internet barbaridades de americanos en Irak o cualquier cosa. Saldrán miles y miles de testimonios de los mismos soldados americanos. Soldados americanos que se supone que como fuertes de ocupación deberían mantener la seguridad de la población civil. Ellos mismos violaron. Ustedes habrán oído, porque ese es uno de tantos casos, uno que salió a la luz porque los mismos americanos lo reconocieron los soldados. cuando asesinaron, asesinaron, no, violaron cinco fieras, soldados americanos, a una niña de 14 o 15 años. Y luego la atendieron matando a su padre, a su madre, en la casa, misma casa, y a una hermana suya de pocos años. Y luego hablamos de estas cosas. Estas son prácticas. Menos mal que también el pueblo americano, también como todos los pueblos, tiene sentido de justicia y tiene moral. No estamos hablando, hay que separar entre el sistema político y el pueblo. Hay una película que sí me gustaría mencionarla siempre, en el Valle de Lila. ¿Ustedes han visto esa película? En realidad, narra una mínima parte del iceberg, de las barbaridades que cometieron los americanos, y más en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque se supone que las mujeres ahí, de una sociedad conservadora, entonces tenían artes en insultarlas, en escandalizarlas, hicieron todo lo posible. Y por supuesto, la parte de Abu Ghraib, las fotos que salieron, salieron fotos de hombres, pero no hemos visto fotos de mujeres, porque se supone que es una sociedad conservadora, iba a ser muy escandaloso el tema, iba a crispar más la población, entonces no han salido. Pero también algo que llama la atención, que nadie habló de tantas mujeres que fueron violadas y torturadas en Abu Ghraib, y luego salieron miles de sus fotos, incluso en páginas web de pornografía en Estados Unidos y otros sitios del mundo. Todo eso va en contra de las mujeres, también, por supuesto que va en contra del pueblo iraquí, pero dentro de las víctimas, que el pueblo iraquí, todo ha sido víctima. Pero dentro de esas víctimas, hay más víctimas que son las mujeres. El hecho de sufrir secuestros, el gran título de todos esos años, más de una década, es violencia. Violencia por parte de los americanos durante casi nueve años. Violencia por parte de las milicias. Y milicias, cuando digo de corte religioso, es que algo es un cóctel molotov, cuando se junta en política, religión, fanatismo, porque empezaron a aparecer las mismas pintadas en las escuelas de las niñas, diciendo hijab o tizab, y desde cuándo se amenaza a las mujeres de hijab o tizab. Tizab es decir, ácido. Esto no tiene nada que ver, porque el Islam, una de las primeras máximas del Islam es que no cabe coacción en el Islam. Todo tiene que ser por propia voluntad. Pero hicieron, echaron bombas, echaron granadas en escuelas para asustar a las niñas para que volvieran a sus casas. Irak en los años 70 tuvo un salto en la enseñanza y en acabar con el analfabetismo. Y de hecho hubo tres leyes en los años 70 del siglo pasado que afectaron mucho la situación de las mujeres en general de la población. Primero, la ley de la alfabetización, es decir, acabar con el analfabetismo en el 71. La segunda ley, la ley de libre educación para todas las etapas en el 74. Y otra ley también en el 74 es la ley, no, en el 78, perdón. La ley de enseñanza obligatoria hasta los 15 años. Es decir, Irak, cuando en los años 50 del siglo pasado tenía un alto porcentaje de analfabetos, llegaba a 90 por ahí, 92, en los años 80 y 90 llegó a tener el 90% de gente alfabetizada. y esto debería de frenarse, claro, porque ahora entonces ¿cómo obligar a las chicas a no salir de sus casas? Por el miedo, intimidarlas. Y así fue. Empezaron las niñas a dejar sus escuelas. Otra fuente de violencia, hemos hablado de violencia de soldados americanos, hemos hablado de violencia del mismo sistema político que se formó según bases sectarias en Irak, dando más que nada a través de la receta nefasta de Bremer, dando cuotas a chisuníes, chiíes, kurdos, árabes. Según esta cuota, también han dicho que van a dar el 25% de los escaños del parlamento y del gobierno a mujeres. Este fue como el cebo, ¿no? Diciendo que vamos a liberar a las mujeres dándoles el 25%. Pero si las mujeres están en sus casas, han dejado sus trabajos, han dejado todo. Que es ridículo, era ridículo hablar de eso si las mujeres no tienen las mínimas garantías. Podían salir de sus casas y no volver ellas sencillamente. Y muchas mujeres se fueron secuestradas, violadas, sus cadáveres en las calles y por vergüenza las familias ni recogían los cadáveres de sus hijas. Porque una gran infamia el hecho de sufrir una violación de una hija. pero a pesar de eso sí llegaron unas parlamentarias que son más bien familiares de esos partidos políticos. Traía fulanito a su mujer, a su hija, a su hermana y estas mismas que hoy día están en el parlamento, en su mayoría son representantes de esos partidos de corte religioso, son las mismas enemigas de las causas de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Se levantan en el parlamento para decir sí, el hombre tiene derecho a la poligamia, esta es la ley de Dios. Y otra dice entre comillas es la mujer porque es que es una historia larga. ¿Por dónde empezamos? Es larga y duele. En el año 2006 y todo es decir con el patrocino de los americanos, en el año 2006 fue nombrado un laico ayad al-lawi, un médico laico, de familia chi pero laico. Y este sí en su momento quería introducir esta cuota, entonces hubo seis mujeres que eran más bien laicas porque es laico de su formación laica y hubo seis mujeres ministras, una de ellas mujer de comunicación, otra, pero ¿qué podían hacer? si la espada de demócratas, los americanos encima, ¿qué ibas a hacer? Fue ridículo tampoco el hecho de decir que estamos gobernando, no, no había soberanía ni hasta ahora no hay soberanía. Pero de cara al público decían que había seis carteras, es decir, para mujeres ministeriales. en la segunda en las elecciones del año, eso, perdón, en 2005, en 2006 cuando se celebró la primera, las primeras elecciones y fue boicotada por gran parte del pueblo iraquí porque no querían reconocer aquellas elecciones diciendo que bajo ocupación no hay elecciones. entonces quien subieron fueron los mismos una coalición de cuatro partidos de corte religioso pro iraní de esa formación chií. Los laicos se quedaron al margen a Adalá y otros suníes, chiíes, no importa porque son laicos pero en realidad quien gobierna son estos y así empezó la gerencia iraní pura y dura estando los americanos en Irak y viendo lo que están sufriendo las mujeres pero daba igual y luego en el año 2010 hubo otra ronda de elecciones y ganó el laico ¿por qué? sencillamente porque Irak es un país es un mosaico de varias religiones varias doctrinas religiosas es verdad que hay una mayoría musulmana pero en realidad también hay de cristianos tenemos 14 comunidades por ejemplo una minoría pero de 14 comunidades entonces este mosaico en tiempos de de paz de fuerza es un motivo de recatamiento tal como siempre han convivido los hierarquíes yo pertenezco a una familia musulmana pero mitad de mis hermanos y hermanas se educaron con monjas eso eso es inaudito en otros países ¿no? pero en un marco laico sí se puede hizo lo que pasaba en Irak una dictadura pero laica entonces cuando ganó en el 2010 al laico Irán dijo no no queremos a este creemos nuestros aliados partidos políticos que se formaron en Irán durante los años de enemistad entre Irak e Irán y la guerra iraq iraní hicieron una coalición entre varias formaciones políticas de estas hicieron su coalición que gobierna desde 2000 hasta ahora y estos han ahondado las heridas del pueblo iraquí porque han marginado a una facción del pueblo iraquí que son los sunitas en realidad no es cuestión de religión es cuestión de dos proyectos dos proyectos es decir de gobernar un proyecto laico y otro más bien religioso un proyecto laico de Irak de toda la vida que quiere separar la religión porque sabe que toda la vida teníamos al musulmán con el cristiano con el sabio y nadie preguntaba quién eres y nadie y hoy día si se pregunta para trabajar tienes que ser de tal partido para tener cualquier beca para estudiar para y así esta coalición pro iraní ahora han hecho han cambiado los sistemas de educación han puesto una carga terrible de religión en los libros de texto y más con un aire se nota el acento sectario están cambiando las pautas separando niñas de niños de las escuelas y todo eso estando los americanos porque los americanos salieron hace dos años y ellos empezaron eso hace años cambiando todo ahora por ejemplo puede que veamos niñas y niños por separado por supuesto que sentados en el suelo para estudiar por ejemplo porque no hay dinero pero si hay cada dos o tres días un escándalo de robo de no hablamos de millones sino de miles de millones de dólares por parte de personas que se sabe fulanito menganito del gobierno y Estados Unidos lo ve y hay una embajada la más grande del mundo ahora está en Irak y no no les importa porque ellos crearon el caos creativo según la teoría de los neoconservadores y esta es la consecuencia y están mientras el petróleo está garantizado mientras Irán no tiene es decir a los intereses de Estados Unidos en el punto de mira con eso se conforman volviendo a nuestro tema de las mujeres hemos dicho que la violencia por parte del gobierno de ocupación y también de milicias pero también hay otra fuente de la violencia se dejaron en libertad algunos dicen los dejó en libertad Saddam otros dicen no con la ocupación se vaciaron las cárceles todos los delincuentes de crimen organizado todos se dejaron en libertad y creció en esos años en esa década una cantidad de grupos de crimen organizado de trata de mujeres de venta de órganos y por eso se secuestran niños niñas mujeres para vender sus miembros en otros países orgánicos y el gobierno por supuesto no hace nada hay miles y miles de casos de secuestrados de cadáveres sueltos en las calles y curiosamente nadie nadie investiga no se investiga en eso también las mujeres han tenido su cuota y también luego os enseñaré algunas fotos mataron a una primera periodista teniendo 30 30 y pico una periodista brillante Atuar Behjat para asustar a las mujeres otra vez y luego también mataron a otra en la puerta de su casa Sahar el haidarista porque esta era madre teniendo 43 años madre de 3 hijos la mataron ¿por qué? porque se atrevió a suscribir sobre redes de trata de mujeres para llevarlas a Siria antes del conflicto y desde ahí se repartían a países del Golfo árabe saudí para vender a las niñas y cuanto más jóvenes las niñas más rentable el negocio ¿y quién participaba en esas redes? participaban también hombres de religión también personas con cierto poder en el gobierno y por eso querían acallar esa voz y la mataron y eso que ella puso 13 denuncias diciendo que recibo amenazas y no le hicieron nada hasta que al final la mataron la asesinaron y así es otra fuente de terror y pánico esos grupos de crimen organizado otra fuente de violencia también son los contratistas las empresas esas de seguridad privada un invento americano que trajeron con ellos a Irak por ejemplo Irak a lo largo de estos años llegó a ser el imán de todos los mercenarios del mundo venían desde Chile hasta Sudáfrica de todo el mundo de todos los colores y de todas las razas matones ganando al día dos mil y tres mil euros menudo negocio y esto está documentado por asociaciones de derechos humanos de que ellos mismos se involucraron y se han visto involucrados también en venta de mujeres en trata de mujeres en violaciones de mujeres en las mismas sedes de esas empresas todo eso lo saben los americanos y Wikileaks claro son miles decenas de miles y miles y miles de documentos y quién tiene tiempo para leerlos hay muchas fuentes en Irak a lo largo de esta década de pánico y de miedo y el resultado fue por supuesto que las mujeres muchas han dejado el país muchas han dejado sus trabajos muchísimas se han desplazado como has dicho y se calculó que hay en Irak entre cuatro mil y cinco mil viudas y huérfanos y estos lamentablemente no tienen ni recursos porque antes había una red de subvenciones y ayudas en la época de la dictadura pero con eso con la desarticulación del Estado desaparecieron todas esas redes y las mujeres se encuentran totalmente desamparadas también podemos hablar de la pobreza Irak es un país rico con el petróleo pero después después de la destrucción de la industria porque en el año 2003 fue una destrucción total del Estado es decir de su industria de sus hospitales de sus museos hemos visto las pantallas hemos visto cómo se ha desarticulado un Estado bien a nivel de instituciones bien a nivel también de destrozar el tejido social y está el hecho de acabar con el sector privado el sector no había sector privado había un sector emergente porque en realidad el sistema era semisocialista más bien pero se ha escapado fuera el capital ya sabemos es cobarde dentro ¿quién se quedó? la gente pobre la gente que la clase media que tenía sus títulos pero no tiene trabajo se han echado expulsado de la noche a la mañana millones de personas del ministerio de defensa del ejército de policía y con sus familias por supuesto el ministerio de información y varias instituciones fueron desueltas y la gente a la calle todo eso elevó el nivel de paro y más que nada entre las mujeres por el miedo también a niveles vamos en auditos en el país y hasta ahora hasta ahora el estado o el gobierno de Maliki ¿qué hace? utiliza los rendimientos de petróleo sencillamente para dar sueldos a un ejército de funcionarios es decir para ganar así seguidores el día de mañana en las elecciones tú sigues en tu trabajo o si no a la calle otra vez y está dando también unos sueldos jugosos a estos pero en realidad es una forma camuflada del paro teniendo a otra mitad del pueblo sin recursos una de las cosas que hemos dicho que como fruto digamos de la ocupación americana y la liberación de las mujeres el hecho de empezar a ver como poco a poco empezó empezaron las pautas los curantistas de esos grupos religiosos esos grupos de milicias a ponerse en la calle primero estos tienen dinero y estos empezaron a mantener a familias familias sin recursos y el Estado no da dinero no da subvenciones entonces dan a familias y tú si das a las familias ayudas y luego puedes también manipular como quieras hizo lo que están haciendo hizo lo que se ve más que nada en las elecciones van antes de las elecciones a decirle fulanita te damos tanto o te damos mantas te damos a cambio de tubo a cambio de cosas sencillas pero compran sus votos y así lo último lo último que se ha inventado ahora y de eso sí me gustaría detenerme un poco el hecho de legislar una ley que va en contra de los derechos humanos en contra de los derechos universales del ser humano en contra de los derechos de los niños y de las mujeres y de todo el mundo tengo que hacer paréntesis y hablar por qué el tema de las mujeres las mujeres en irak desde finales del siglo 19 principios del siglo 20 empezaron su lucha por emanifarse pero una lucha empezó como supongo en todas las partes del mundo laica y seguía así seguía a lo largo del siglo 20 hasta mediados del siglo 20 cuando se derrocó la monarquía en irak llegó por primera vez una ministra en irak en el año 1958 una médico se llama doctora nazi del leme en el 58 del siglo pasado y esta como era una persona intelectual progresista ella trabajó junto con otros para favorecer los derechos de las mujeres y se creó por primera vez un código de la familia a favor de las mujeres porque antes en la época de la monarquía incluso los hombres se casaban con las mujeres pero se casaban ante un clérigo por ejemplo rezando el fatiha el fatiha es como el padre nuestro y ya está estáis casados y adiós adiós el día en que quería el hombre casarse otra vez no necesitaba más que otra vez ir a la padre de fulanita una niña por ejemplo y también leer el fatiha y ya está no había derechos de las mujeres entonces ella y otros legisladores claro ella fue como quien promovió el tema junto con otras mujeres había formaciones políticas una de ellas de mujeres de izquierda se llama la liga de mujeres iraquíes que trabajaron mucho en los años 50 en Irak y más que nada para darle derecho y voz a las mujeres que hicieron los legisladores no podían decir vamos a tener un código laico 100% hicieron una combinación del código laico de todas las legislaciones buenas del mundo pero a la vez recogieron las mejores interpretaciones del islam del islam chi y son en sus dos versiones y así fue una ley muy avanzada en su momento por primera vez hablaba de igualdad entre mujeres y hombres por primera vez se prohibió la poligamia y luego hubo varias enmiendas dejando margen para ciertos casos por ejemplo en el caso de que una mujer no tiene hijos o está enferma y no puede por algún motivo no quiere separarse puede darle el visto bueno al hombre para que se casara pero siempre ante un juez y eso fue un gran logro por supuesto y así hubo enmiendas en los años 60 70 en los años 70 con la nacionalización del petróleo era aquí en 73 y 74 hubo mucho rendimiento de petróleo riqueza entonces también se destinó gran buena parte de esa riqueza para la formación de las mujeres empezaron a salir en becas y así empezó a ser muy visible la mujer en la sociedad algo que no les gustaba a los clérigos y más que nada a las capas retrógradas del país teniendo en cuenta que en el año 58 cuando salió este código de la familia hubo un clérigo que se consideraba la alta autoridad de los chiíes como la máxima referencia se llamaba Mohsen el-Hakim denunció ese código de la familia tal como denunció el hecho de quitarles a los feudalistas feudales la tierra repartiéndola a los campesinos también este mismo clérigo dijo no no se debe ni rezar en esta tierra porque esta es una tierra usurpada la tierra que se dio a los pobres podemos imaginar lo retrógrado ¿no? y y la mentalidad curiosamente después de la ocupación en el año 2003 cuando Bremmer hizo el consejo de gobierno provisional con representantes de todas las facciones políticas hizo la presidencia cada mes para un presidente de esas facciones políticas una vez uno de los kurdos otra vez cada mes una presidencia periódica bajo su control claro cuando le tocó a Abdelaziz el Hakim hijo de Mohsen el Hakim aquel clérigo lo primero que hizo abolir el código de la familia es decir como si fuera una venganza después de 45 años lo primero que hizo en contra de las mujeres y curiosamente también los americanos no decían nada hasta que salieron las mujeres mujeres con velo sin velo todas salieron dejaron queremos que siga el código de la familia porque esto es lo que garantiza nuestros derechos y así dejaron el código Bremmer fue presionado y dejaron el tema durante un tiempo en el 2005 cuando se aprobó la constitución una constitución que se redactó en tres meses o cuatro no más es algo también que requiere charlas y charlas para hablar del tema de la constitución una constitución porque Irak desde el establecimiento del sistema político en Irak en los años 20 siempre tenía una constitución provisional por primera vez se ha puesto una constitución permanente definitiva escrita más bien y todos eso lo dicen escrito por un americano con la traducción que se mandó a las hierarquías y no hubo mujeres no hubo hubo mujeres pero de partidos políticos religiosos no hubo mujeres que entendían en las legislaciones que entendían juristas no 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 entonces efectivamente cuando salía la religión la constitución se ha desaparecido el apartado porque algunas mujeres de la sociedad civil hablaban de la necesidad de incluir todos todos los tratados de Naciones Unidas en contra de abusos de derechos o para garantizar los derechos de las mujeres y de los niños cuando se redactó la última versión de la de la constitución se ha quitado esa parte es decir Irak se ve fuera de esos tratados que había firmado décadas antes y por consiguiente pueden hacer se supone en Irak lo que les dé la gana lo último que hizo el ministro de justicia y con eso voy a acabar lo último que hizo es esto dictar una ley Jafari Jafari significa chi y que quiere decir con eso ah pues el dice que no no el otro código sigue válido el que quiera que se que se ajuste al código pero el que quiera que puede seguir la ley Jafari o chi si se estudia esta ley Jafari una de estas cosas el hecho de permitir el matrimonio a las niñas es decir encontrar el matrimonio a través de sus padres o sus autores teniendo ocho o nueve años para las niñas y para los chicos quince años por supuesto antes la ley el código también había fijado la edad de matrimonio dieciocho para chicos dieciséis como mínimo para chicas con esta ley es decir una niña según él dice nueve años lunares ¿por qué? porque el calendario de los musulmanes es lunar y por eso es catorce días menos que el calendario solar y dice que según la madurez física porque hay niñas que a esas edades también son maduras y aptas para el matrimonio ¿qué quiere decir eso? es decir está midiendo la madurez a través de lo físico ¿y qué pasa con la madurez cognitiva intelectual? ¿qué pasa? no se piensa en eso teniendo en cuenta que en Irak hoy día hay muchísimas familias pobres y puede que sea abrir la caja de Pandora porque van a vender a sus hijas van a prostituirlas a través de esa ley a unas edades muy tempranas también esa ley porque esta ley habla de dos cosas habla de judicatura para los chiíes y habla de código de familia para chiíes según esta ley las según se supone que las mujeres no tienen derecho a heredar heredar ya estoy ya estoy cansada tengo dolor de cabeza os pido disculpas el hecho de heredar esta cantidad de dinero dice que no tienen derecho a heredar por ejemplo propiedades solares solo dinero es decir y no tiene derecho a ningún tipo de objeción tiene que aceptar la cantidad de dinero que se le dé y ya está otra cosa que de las perlas de esta ley el hecho de decir que una mujer o una chica no puede rechazarle a su marido vamos ninguna es decir lo que lo que pida y que quiere decir con eso claro porque se dice con palabras muy bonitas y que para guardar el matrimonio significa que ella él es decir lo que se llaman otras ciudades digo otras sociedades ahora el hecho de no decirle nada no rechazar ningún deseo suyo significa que él puede abusar de ella él puede violarla con su consentimiento sin su consentimiento eso es lo de menos y también teniendo en cuenta que es una niña eso es lo que usted me ha dicho como legitimar la pedofilia entonces esto es el colmo también en cuanto a la judicatura se habla dice que no se reconoce el testimonio de un cristiano o un sabeo es decir de otras religiones entonces de qué ciudadanía estamos hablando de qué derechos de ciudadanía estamos hablando y de qué igualdad porque se supone que en la constitución los era que todos son iguales ante la ley y así 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 y lo curioso y lo trágico del tema es que quien ha hecho este código es un abogado es joven pero pertenece a uno de esos partidos pro iraníes fundamentalistas y está muy convencido y luego voy a enseñar algunas fotos ahora para ver que hoy día la gran lucha entre mujeres laicas que quieren el otro código y entre esas mujeres que son una minoría pero de partidos políticos que están saliendo en manifestaciones aplaudiendo este código nuevo nefasto no quiero extenderme más porque ya creo que me he extendido demasiado les voy a enseñar unas cuantas fotos rápidamente con algunos comentarios y a vuestra disposición muchísimas gracias son algunas fotos solamente para que vean por ejemplo que las mujeres cuando venían los americanos que no no estaban tan mal estas por ejemplo son chicas de los años 60 en Irak graduadas en medicina pasa por favor rápido esta es una en una manifestación hubo un levantamiento en Irak en contra de los británicos porque los británicos salieron de Irak no salieron seguían controlando la monarquía eso fue motivo por el cual el pueblo se levantó y derrocó la monarquía en el 58 y este fue uno de los levantamientos anteriores en el año 1948 y estas son chicas que llevaban flores y homenaje a los caídos esta es a la a la izquierda lo siento es que es lo que he encontrado porque son cosas un poco no tienen resolución ni nada pero esta es la primera abogada en los años 30 en Irak muy famosa muy conocida porque ella conducía su coche en las calles de Bagdad y la gente mirando así con admiración riéndose que es eso pero nadie ni la lapidaba ni la insultaba ni nada y esta a la derecha es una la primera doctora Malak Razug cristiana ella y otra musulmana a la vez de la misma promoción se llama doctora Saniha que son pioneras las primeras médicos esta es también la graduación de una promoción en el año 1950 en los años 50 en Bagdad estas son varias fotos de competiciones de chicas en los años yo tengo una tía una de esas pioneras también con muchos trofeos se llama Jolud es una de también en aquel entonces de los años 60 ella era árbitro para equipos de hombres este es un artista muy famoso se llama Jawaz Salim enseñando a sus alumnas en la Academia de Bellas Artes en Bagdad y hay un monumento en Bagdad muy famoso se llama Nuz Belhorria Nuz Belhorria es decir el monumento de la libertad con el derrocamiento de la monarquía se hizo a finales de los 50 es muy bonito y siempre hay las manifestaciones porque hasta ahora hay muchas manifestaciones que van ahí a denunciar lo que está pasando esta es la universidad de Mustansiria la segunda universidad como la autónoma digamos de Madrid y la Complutense la Complutense digamos Bagdad y esta es Mustansiria la segunda como la autónoma la segunda universidad más grande del país en los años 70 vemos las chicas andan siempre teníamos todos uniforme pasamos por favor está en en la cafetería una cafetería muy grande ahí chicos y chicas todos pasábamos horas muy agradables estudiando chicos y chicas no había distinción esta es la misma universidad del año 2009 vemos cómo ha cambiado ¿no? la mayoría de las chicas sí aquí el velo es más bien por el miedo más bien por el miedo por las amenazas por mil cosas de hecho las chicas llevaban el velo muchas en sus bolsos conducían y cuando se acercaban por ejemplo de un sitio ponían pero eso es por el miedo no es por convicción ni por sabemos esta también esta es una de mis fotos es mi recuerdo estoy perdida una de estas pero le tengo cierto cariño porque es de la primera promoción de que hicimos filología española en la universidad de Bagdad y este es un gran arabista en el medio Rafael Valencia mi profesor vamos a ver ninguna ¿no? todos en velo y chicos y chicas normal pasamos por favor la misma universidad facultad de idiomas la misma en el mismo sitio en el año 2009 ha cambiado totalmente ¿no? el panorama estas son varias fotos de la destrucción porque hubo destrucción hubo asesinatos incluso en las universidades para intimidar a las chicas y chicos a la vez está en Basora en el año 2008 ha cambiado totalmente en una excursión en la universidad de Basora chicos y chicas a principios en el año 2004 o 5 por ahí salieron milicias para dar golpear a las chicas y los chicos y mataron a un chico por el hecho de salir en una excursión algo tan evidente que todo el mundo salía en excursiones en las universidades chicos y chicas y así para decirles no hay más no hay más ni excursiones ni nada las chicas en los años 60 y 70 así las deportistas con pantalones cortos a quien se le ocurre ver esto ahora esto es una manifestación en el año 1939 en Bagdad tampoco llevaban velo ni esta es la primera ministra la primera ministra en el mundo árabe no solamente en Irak murió hace unos años exiliada política en Alemania a la derecha esta pintora también se llama Nazija pero Nazija Salim es la hermana del escultor una figura famosa pintora pero esta no es la única hay en Irak decenas y decenas desde los años 40 y 50 hasta ahora y cientos de artistas bien pintoras escultoras de todas las ramas de arte y esta señora a la derecha la poesía nazi el malaica en el año 1947 cambió los metros de la poesía árabe hizo una revolución fue la pionera en cambiar una tradición milenaria de la poesía árabe es esta no quería elegir fotos prefería fotos así neutrales porque no quería centrarme en los episodios porque de fotos terribles está lleno está llena la red de internet pero a modo de decir que ya ha llegado la pistola americana las niñas y las chicas se metían con ellos los soldados y luego hay algo también muy importante que sufrieron las mujeres las mujeres por la contaminación los americanos utilizaron desde los años desde 91 y luego en varias varios ataques en el 98 y más armas prohibidas internacionalmente de uranio empobrecido y volvieron a utilizar estas armas en el año 2003 2004 en contra de Fallujah y también hay fotos que de verdad te dejan increíbles cánceres que no tienen nombre unas enfermedades cancerígenas tampoco hay quien estudia eso la tierra está contaminada el aire está contaminado la comida todo está contaminado y no hay ni quien hubo investigaciones por parte de algunos equipos universitarios hierarquíes con la ayuda de algunas universidades occidentales pero no hay no hay es decir un esfuerzo verdadero para limpiar esta zona de radiación esta señora es una anciana pero pide pedir la gente de Carrado una zona del centro de Bagdad reivindican si pide que que les pidan cuentas a los ministros de electricidad porque la electricidad hasta hoy Estados Unidos llevó llevó sus portaaviones todo a Irak llevó todo a Irak y no pudo reconstruir ni ellos ni ahora el gobierno después de 11 años todavía no se han reconstruido las instalaciones eléctricas y todavía la gente el que tiene dinero puede comprar una línea de no sé cuántas sí potencias sí pero pagando muchísimo dinero y el que no tiene dinero por supuesto que va a hacer viva as curas pero es algo terrible yo fui el año pasado durante unos días primero el aire huele a este combustible porque hay millones de generadores en las zonas y algunos son grandes para cada barrio y te dan durante unas horas no todo el día y carísimo entonces el olor en el aire tú notas el olor y luego el ruido el ruido de esos generadores es algo terrible una contaminación de todo tipo a oscuras estudian hacen su vida a oscuras y en un calor en Irak en verano en verano tenemos un calor que llega a 60 grados y un verano largo larguísimo empieza desde finales ahora de marzo hasta noviembre las mujeres ahora se han empobrecido muchas y hemos dicho no hay subvenciones han salido fenómenos nuevos en la sociedad iraquí entre ellas el hecho de trabajar las mujeres trabajan en fábricas primitivas para hacer ladrillos muy pobres y a cambio de una miseria o buscando hurgando en las basuras en un país que tiene la segunda reserva petrolera en el mundo y de gas muchísimo y de uranio muchísimo y de todo otro fenómeno que de los últimos años el hecho de meter como hemos dicho a muchas mujeres sencillamente por ser su hermano o ex miembro del Ba'at del partido Ba'at del partido Saddam o por el hecho de ser su hijo por ejemplo que forma parte de la resistencia miles y miles de mujeres que han sufrido todo tipo de vejaciones en las cárteles no las dejan por ejemplo ni ver a sus familiares ni tener contacto ni las dejan lavarse las dejan lavarse una vez al mes y tienen sarna tienen enfermedades tienen una situación tremenda este es el este es el que el autor digamos el que pensó en montar su orgía porque vivía en una zona se llama Mahmudía cerca de Bagdad y veía a una niña una niña se llama Abir Janabi tenía 14 o 15 años mona yendo volviendo entonces le gustó y un día él llevó a sus compañeros y fueron violaron a la niña en su casa encendiándola quemándola y luego matando a su padre y madre a la niña a la hermana saliendo volvían él mismo decía luego a comer pollo por eso digo en el valle de Lila en la película esta habla de eso en realidad habla mencionando pero todo eso es una parte mínima mínima de lo que han hecho los americanos esta imagen salieron y dijeron que esta familia en realidad fue asesinada por ajustes de cuenta entre chiles y sus niñas decían eso durante años hasta que luego uno de ellos denunció el hecho le dolió la conciencia y dijo eso a estos los metieron no sé cuántos años en la cárcel pocos pero este la condenaron a cadena perpetua el 22 de febrero pasado se suicidó se ahorcó en su cárcel en Estados Unidos es esta esta es la única foto de la niña se dice que es ella no sé si es a los 7 años porque en realidad no he encontrado pasamos porque tenía cuando murió 14 o 15 años he dicho que las mujeres iraquíes son víctimas por excelencia de todo tipo de violencia el caída cuando se dejó el país de par en par entre todas las fuerzas grupos terroristas no terroristas todos venían a ira y eso también fue adrede no fue un error como dicen los americanos es que hemos cometido un error en realidad ellos algunos de los de la administración americana decían que ira será el como se llama el nido de abispas es decir para que todos los terroristas fanáticos fueran ahí con la excusa de luchar contra los americanos pero después los iraquíes mismos rechazaron a esos grupos terroristas del caída y hubo combates ¿por qué? porque los antes porque los del caída entran en una zona y son nefastos porque empiezan a que si nos casamos con las niñas de 9 años de 10 años porque estamos luchando somos muchajedinas somos luchadores y empiezan a intimidar a la gente a los a los iraquíes por eso los iraquíes entraron en lucha feroz con ellos echándoles pero los mismos esos del caída empezaron porque ya no encuentran suicidas empezaron a reclutar a mujeres ¿y qué tipo de mujeres normalmente se reclutan? mujeres que son viudas que los americanos mataron a su marido a su padre a su hermano a su hijo y estas mujeres con su falta de cultura su desesperación su tristeza caían en manos y hubo decenas de mujeres suicidas víctimas el triple esta es la primera periodista de arriba una periodista poetisa fue asesinada pero hicieron de todo con ella en el año 2006 esas milicias el gobierno dice en realidad son del caída quienes la mataron y luego ahorcó unos cuantos diciendo que esos son los asesinos de esta periodista al año ahorcaron otro grupo dejaron no, no estos son de unos unos milicianos y así cada tiempo salen ahorcan unos cuantos porque cada tiempo era hoy día de uno de los pocos países del mundo que sigue aplicando la pena de muerte a pesar de todos los llamamientos por parte de todo el mundo de suspender por lo menos decenas al año cientos de personas mujeres y hombres pasan por la horca y no se sabe por supuesto puede que sean terroristas o no puede que sean malos o no pero mucha gente aquí dice caramba si nada funciona en el país ni luz ni agua ni servicios sanitarios ¿cómo va a funcionar el poder judicial o la judicatura del país con justicia? perdona perdona esta es la última fue asesinada hace cuatro meses esta es la última fue asesinada una jovencita de 22 años como veis esta fue la primera hasta la última entre ellas varias quiero decir con estas dos mujeres que las mujeres seraquíes antes de la ocupación y después han tenido también su aportación a la humanidad una de ellas esta es a la derecha una médica la primera que encontró o descifró siete genes del genoma humano y dos llevan su nombre ahora porque ya saben que el mundo está descubriendo el mapa ¿no? del genoma y esta de hecho fue galardonada con el premio L'Oreal de la UNESCO del año 2008 y le dio el premio en su momento Sarkozy a la izquierda es Zaha Hadid ¿les suena? ¿no? Zaha Hadid yo creo que todo el mundo tiene que saber quién es Zaha Hadid sencillamente porque en España ya tiene varios proyectos arquitectónicos uno de ellos el pabellón vamos su mérito consiste en que ella consiguió por primera vez el premio Pritzker por la arquitectura un género masculino por excelencia del mundo la primera mujer pasamos por favor esos son algunos de sus proyectos arquitectónicos en España tiene ahora también uno de los palacios de la ciudad de justicia en Madrid tiene en Bilbao tiene en San Sebastián en Zaragoza el puente es el pabellón ¿no? de la Expo en Zaragoza en la Biblioteca de Sabía tiene un montón de proyectos por favor por favor ese era aquí aunque te lleva la nacionalidad inglesa pero ese era aquí ¿vale? a propósito nunca nadie dice ni es arabe ni es musulmana ¿por qué? porque lo vende porque ¿qué es lo que vende? una mujer sumisa eso es lo que atiende más al estereotipo porque siempre dicen que un perro que muerde a un hombre no es una noticia un hombre que muerde a un perro es una noticia y lo mismo parece ser siempre una mujer brillante no sé qué eso no vende una mujer sumisa no sé qué vende en los medios informativos esto es lo último arriba las mujeres de aquí se han puesto ropa de luto porque decían este es el 12 de marzo pasado diciendo no a la ley de las esclavas no a la ley de no sé qué en contra de la ley está Jafari porque dice que esto va a dividir el país fragmentar el país por un lado por criterios sectarios pero a la vez también va a discriminar a las mujeres y a las niñas y tal y tal y estas son algunas activistas que salían de luto negro diciendo que estamos tristes no celebramos nuestro día pasa por favor y esto es lo mismo más y estas son las a favor de la ley Jafari a favor y dicen que si es la ley de Dios y no sé qué ley de Dios y encima que estas luego son representantes y parlamentarias de las mujeres y si la ley dice que tú tienes que obedecer a tu marido cómo vas a defender a la gente en el parlamento por ejemplo cómo vas a salir sin su permiso cómo vas a hacer mil cosas es que es una contradicción total pero como estas mujeres son de bajo nivel cultural manipuladas y por intereses también por qué no muchísimas gracias por su buena atención y siento mucho si me he sentido demasiado gracias bueno muchas gracias Vajira muchas gracias Nora tengo pocas palabras y bueno creo que lo más interesante sería que que dedicáramos media horita si queréis a hacer un turno de preguntas os puedo organizar o comentar o bueno un poco debatir y luego ya terminaríamos en ese caso bueno yo quisiera hablar del año último que ha llegado que he escuchado más que cinco minutos que no te extrañes que pase eso ahí en España tenemos también la extra el gobierno de propugna para todas las mujeres españolas es normal que los hombres caigamos siempre en ese problema en pensar que la mujer es menos en pensar que el mundo está dirigido solamente por nosotros muy bien pensante el día que la mujer pueda dirigir medio mundo ese día habremos ganados todos muy bien gracias solo una palabra yo quería y siempre digo lo mismo en el tema de los derechos no se debe bajar la guardia nunca 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 ni aquí ni en Irak ni en ningún sitio nada está garantizado eternamente los derechos se ganan todos los días porque ¿a quién les iba a decir a las mujeres de Irak que después de 60 años iban a perder todos sus derechos iban a empezar otra vez a luchar por derechos que ellas habían conquistado desde los años 50 del siglo pasado ahora están luchando por recuperar aquellos derechos por eso no se debe bajar la guardia nunca bueno ya rompe el hielo con un comentario creo que a lo mejor puedo representar así un poco la idea de muchas personas creo que tenemos un poco la falsa va a decir la pregunta Pajira o si nos quiere también contestar Nora creo que se ha creado la falsa imagen de que la revuelta de la primavera árabe y tal corría una ola de liberación de muchas dictaduras y que por tanto las mujeres también iban a ser afectadas al final según vamos conociendo y pasan un poco el tiempo y los años vamos viendo que después detrás de cada país después de cada movimiento liberador en cada en cada país de los que han salido un poco a la palestra hay matices como hemos hablado hablamos otro año anterior hemos tenido la compañía de Aguatez que Titi una tunecina que también nos alumbró como hoy un poco que en Tune también hubo un movimiento liberador de la mujer se legisló fuera de la Saría el código de la familia de la mujer y también sufrían ahora un retroceso y creo que además es como como ahora es como muy complicado de explicar que antes la mujer tenía una situación mejor que ahora y al final bueno acabamos entendiendo poco quizás desde aquí por supuesto quiero matizar decir algo antes el tema de las revoluciones árabes el tema de primavera o otoño no sé qué ni primavera ni otoño ni verano ni nada son transformaciones de pueblos de sociedades tarde o temprano tenían que acaecer las dictaduras duraron mucho tiempo y ya su fecha de caducidad ya había pasado pero lo que pasa es que los cambios esos cambios tan grandes para las sociedades no ocurren de la noche a la mañana por supuesto y luego estos sistemas políticos dictatoriales de corte laico en el mundo árabe acabaron con sus rivales no hay vida política en esos países los únicos que activaban son más bien esas facciones de corte religiosa religioso más bien a través de sus asociaciones ayudando a viudas a mujeres muchos también de esos grupos religiosos sean hermanos musulmanos en la versión sunni o sean proheraníes o sean han creado también un sistema de redes sociales para ayudar a viudas a huérfanos hospitales es decir ocuparon el papel o desempeñaron el papel que debería desempeñar el estado mismo pero la ausencia de aquellos sistemas y no no echaban una mano a la población ¿quién ocupó ese vacío? esos grupos religiosos entonces cuando fue empezó todo el derrocamiento de esos regímenes la única fuerza organizada en el terreno fueron esos grupos y por eso llegaron a arrasar en las urnas porque todos todos en esos países persiguieron a los comunistas persiguieron a los liberales persiguieron a todos entonces al final no hay vida política esos son los únicos y por eso ese momentáneamente han subido al poder y lo primero que quieren hacer vengarse de todas esas décadas del sistema laico donde las mujeres han tenido muchos derechos y en Túnez por supuesto en Túnez Burguiba desde los años 50 hizo también un código un cambio laico aunque demasiado desde arriba no desde abajo entonces impuesto y eso fue lo malo pero lo bueno del código de la familia era aquí es el hecho de elegir las mejores interpretaciones del Islam las que iban en paralelo con los derechos humanos y eso es lo bueno pero por supuesto ahora es momento de que estas fuerzas suban pero no es ninguna garantía el tiempo pasa y ahora están perdiendo esas fuerzas reaccionarias esas fuerzas en nombre de la religión que quieren acaparar el escenario político van a retroceder seguro tarde o temprano hay que esperar han perdido derecho por supuesto en Túnez en Egipto en Irak por supuesto pero es así la lucha tira y floja y hay que seguir luchando alguien se atreve yo 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 a mí me da bien una cosa la facilidad yo hace seis años que me ven una conferencia la última fue en el colegio de médicos y había 500 personas y entonces un señor decía que era médico a decir que con la oración es que tenemos mucha gente que nos salva vivos o muertos y ese señor decía que con la oración conocía a una señora que orando era la vientre de no sé qué había conseguido curarse de un cáncer y otro señor que lo hizo y en un colegio de médicos allí no se levantó nadie había más de médicos la gente tenía que estar a insultar al dolor de la gente pero que podamos estar enfermos nos pasa esto vamos a acostumbrarnos a la atención no te dejo ver todos los días las noticias que yo quiero dar yo no me tengo por un insurgente de mi vida pero si me tengo por una persona que no está contenta con la facilidad de la que estamos viviendo y que no encuentro en verdad que me ha hecho la mano para cambiar la respuesta bueno estaré de todos un individuo no puede hacer el trabajo de un colectivo pero muchas veces también yo digo nosotros que venimos desde otras sociedades aquí durante años yo creo que también una vida de consumismo ha convertido más bien a la sociedad española o en occidente en general en casi islas cada uno con su mundo ¿no? el individuo y tal vez la crisis a pesar de lo dura que es pero también es una forma de recordar a todos de que bueno hay que hay que volver a los principios hay que volver a lo básico ser solidario con el otro porque muchos valores se han perdido tanto consumismo yo he estado en España hace 10 años y sé que ahora los españoles están recuperando unos valores supremos buenos de la humanidad que antes yo echaba de menos así que el panorama tan negro no es por el otro lado hay 5 ejércitos y lo único que hacen es andar por los campos secuestrando a niños con 14 y con 12 años y a muchachos de cara se los llevan a la rodilla los meten en la celda y no pueden salir las chicas se quedan peñadas las usan para eso y a los muchachos se les paga estamos en un mundo que es muy negro en todas partes sí 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 si yo ahora empiezo a hablar de todas las penas de los hierarquíes pasaré vidas no una vida hablando de todas las barbaridades que se cometieron contra un pueblo que como todos los pueblos digno de vivir y de disfrutar de una vida en paz y con seguridad digno como el resto de los pueblos pero y la injusticia que fue ejercida en contra de ese pueblo pero al final no nos vale el hecho de llorar entonces tenemos que trabajar tenemos que hacer y si cada uno empieza por sí mismo pues arreglamos muchas cosas esa es mi postura y yo siempre opto yo soy un poco optimista en ese sentido porque entre llorar y estar encerrado en cierto pesimismo que no favorece a nadie o hacer aunque sea ese granito de arena que cada uno haga lo que pueda pero que no estemos paralizados que hagamos que hagamos cualquier cosa y todo perdona si han pedido turno de preguntas si por favor vamos a vale salud yo quería comentar yo tuve la oportunidad de estar en edad y comprobar que realmente la situación de la mujer me ha dado un poco la atención porque conozco conozco también otros países árabes o bueno Marruecos y algún que otro país y es cierto que había una una diferencia ¿no? es cierto que también pude observar todo así muy muy de pasada que variaba mucho por ejemplo de las ciudades en las universidades a las zonas interiores pero bueno eso ha pasado aquí pasa tradicionalmente en todas las culturas entonces si me gustaría preguntaros a las dos un poco volviendo un poco a la conferencia la situación de la mujer en el mundo árabe lo que es la lucha feminista como la veis ahora tanto en Irak como en Marruecos en este caso y bueno cada uno dentro de su situación porque no es comparable la situación terrible en cuanto a la violencia guerra y demás que ha sufrido Irak con Marruecos son dos realidades totalmente diferentes ¿no? pero un poco sí porque al final en todo conflicto y en general en todas las situaciones de la vida terminamos hablando de eso y nos olvidamos de la situación de la mujer siempre volvemos a considerar un poco que el todo que el conflicto es más importante que la situación de la mujer y pienso que no es cierto que todas las partes conforman ese todo ¿no? entonces menospreciar o ignorar o invisibilizar la parte esa femenina de la mujer la lucha pues no se debería hacer y un poco me gustaría saber actualmente cómo es si hay esos movimientos feministas cómo se visibilizan si llega aquí si hay forma de apoyarlas Gracias por la pregunta en el año 2003 en realidad las mujeres ya habían empezado ya llevaban años empezando a retroceder por las guerras porque desde la guerra de Irak-Iraní en el 1980 hasta el 2003 23 años de dos guerras y un embargo feroz entonces cuando fuiste ahí ya estaba empobrecida estaba machacada estaba sufriendo penurias sufriendo todo pero a pesar de eso has visto que era diferente la situación pues para mí aquella situación era también una vuelta atrás muchísima no obstante la violencia que ha sufrido a lo largo de esos años la ha dejado perdiendo todo todo empezando ahora desde cero y hay algo muy no sé cómo lo llamo diabólico que hicieron los americanos cuando llegaron como ocupantes traían con ellos también unas cuantas mujeres se supone que para enseñar a las iraquías y estas mujeres venían a hablar de libertad de las mujeres emancipación no sé qué empezaron a trabajar en los pueblos pero si los pueblos desde los años 70 había empezado una campaña de alfabetización veías en los años 70 mujeres con sus tractores de estas que tú ves con su vestimenta de una mujer de campo pero con su libro también leyendo aprendiendo algo que daba ganas de verlo porque en realidad llegó la cultura los libros hasta los últimos rincones y los libros en los años 70 80 hasta el derrocamiento de la dictadura valían nada 20 céntimos 50 céntimos un libro entonces hubo una cultura general para todos todos los ciudadanos cuando llegaron los americanos con estas señoras que van a emancipar a las mujeres iraquíes dieron motivo a los milicianos a los oscorantistas a decir esas americanas esos son ocupantes esos son cristianos esos son ateos esos son no qué quiere decir con eso han confiscado el discurso de las mujeres iraquíes tantos años de lucha de mujeres iraquíes lo han confiscado esas mujeres y empezaron cualquier partido ante el discurso de los movimientos feministas iraquíes con ese discurso iba a ser como una semejanza con el discurso del ocupante y por supuesto es algo rechazado y así hicieron un gran daño al movimiento feminista de las mujeres iraquíes pero eso no impide hay mujeres en Irak que han se han reorganizado porque antes del 2003 había una sola formación política del partido Baad que tenía sus ramas formación para se llama Unión General de las Mujeres de Irak que hacían hicieron un trabajo muy bueno pero dentro de la doctrina del Baad bueno en cierto sentido y malo en otro sentido por supuesto se reorganizó otra vez la sociedad civil a través de cientos y cientos de organizaciones o asociaciones de la sociedad civil claro y muchas ahora activan con mujeres de campo para enseñarles aparte de leer y escribir enseñarles informática nuevas tecnologías y hay mucho esfuerzo pero es un esfuerzo que no está apoyado ni financiado por parte del gobierno porque no no vende eso no quiere eso nadie quiere eso y hay otra cosa también a cambio de otros países árabes el feminismo islámico que desde aquí no se entiende ¿no? el feminismo islámico un poco suena chocante ¿no? parece sí contradictorio yo no lo veo tan contradictorio ¿por qué? porque si es un feminismo que investiga que va a hacer una lectura nueva del islam bienvenido sea ¿por qué? porque muchas mujeres cultas en el mundo islámico no solamente en el mundo árabe están ahora volviendo a los textos coránicos a los dichos del profeta para decir no señores estáis haciendo una interpretación transversada machista no la aceptamos esto es un buen trabajo tal como hicieron aquí en Occidente y en España teólogas ¿no? mujeres teólogas es fundamental hacer otra lectura femenina de los textos sagrados en Irak no ha pasado eso primero por la ocupación por lío por todo entonces hay dos feminismos hoy día en Irak feminismo de toda la vida laico sean nacionalistas panaharabistas o de izquierdas o de liberales esto sigue o otro feminismo más bien antifeminismo de las mujeres esas que son en su mayoría manipuladas y son vamos terribles los corantistas es lo que hay perdona es que había palabras pedidas ese caballero perdón yo te anoto lo anoto a él y ya con él termina adiós Gracias. Gracias. Gracias.